Los oigo, los oigo, se acercan Dejemos los que toquen ¡Quien llegado! ¡Pero qué ocio! Esta mujer en bata ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! No, no le hagan como vencer que me desnudo en tres minutos Por cuenta de ellos, me han dado unos guayabos Porque esa mezcla de guaro con tequila ¡Está muy brava! ¡No, we're unique in Pillow Sessions! Bienvenidos, hay mucho público Que no aplaude ¡No entiendes! ¡Arriba! Mira, tú sabes que es la entrevista más cómoda que he hecho en mi vida entera Ay, qué felicidad Y por otro lado, aparte de la más cómoda, nunca he estado en una cama con una mujer con tanta gente viéndome Y con Mau Y con Mau, o sea, sí, por favor, yo quería, pensé que iba a decir eso Pues aquí empieza un capítulo más de Pilose ¿Y cómo les ha ido estos días en Colombia? Oye, muy bien, nos tratan muy bien cada vez que venimos, gracias a Dios, como podrán ver Mira, tú tienes medio corazoncito colombiano Creo que es entero, o sea, ya en realidad es muy colombiano Todas las mujeres empezaron a... Todas, allá atrás, todas, todas, ya La verdad es que sí, es paisa mi corazón Sí, estoy muy contento, de hecho, no sé qué va a opinar de esta situación No, mentira, ella se va a cargar de la risa Pero sí, estoy muy contento Y más conmigo, si yo me quiero Sí, claro, obviamente ¿Cómo es el diccionario tuyo, paisa? Por ejemplo, pelle Yo jamás en realidad había escuchado esa palabra Y la amo y la uso mucho También el mecato Mecato Es importante Pero para la gente que tú no sabe Cada vez que dice mecato, dice Es con mi motor No, yo la misma frase Pues no lo voy a decir ahora Es que eso es una frase famosa ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me lo mecateé en cosita Ah, me lo mecateé en cosita Es como que tú dices ¿Cómo es esta frase de Terminator? De este tipo que dice Hasta la vista Hasta la vista, baby Tú no vas a decir nunca Hasta la vista, baby No, o sea, tú Si lo dices, lo dices Hasta la vista, baby ¿Sabes? Es como no vas a decir Me lo mecateé en cosita No Me lo mecateé en cosita No, pero sigamos con el diccionario Según Mau Entonces, pelle ¿Qué significa? Pelle es como chimbo Como fastidioso Así, paisa Déjame pensar Porque las paisas Las paisa ¿Qué? Son paisas Sí, eso es cierto Grilla Bueno, es que no Grilla es que una niña dudosa procedencia Es buena explicación Mañé Es como lo que yo diría Nietzsche Ajá Ah, sí Es como Nietzsche Mañé Que esa sí se usa bastante en mi casa O sea, es cuando uno dice Ah, no, que mañé ¿Sabes? Cuando yo, por ejemplo, hago algo En algún video Sí, típico Esa es típica Esa es típica de mi esposa Que si yo, ponte Salimos de algún video Hot o algo así Ella dice Ah, no Que mañé eso Y que mañézada Bueno, esa es típica Para como no hacerte sentir Que ellas están como Celosas Bravas o celosas Lo que dice Bueno, a mí me parece súper ridículo Pero O súper mañé Súper mañé Entonces uno piensa que Será ridículo Y después te das cuenta Que en realidad Lo están teniendo Porque están celosas Ah, ok Que no, yo Besos en los videos No, que mañézada Me parece ridiculísimo Hablamos de mí ahora Porque todo está centrado en ti ¿Y qué? Sí, ya Ahora vamos a los viajes Porque hubo un viaje así Que a todos Nos dejó descristados Nos mató Y queremos detalles Ya pasó hace rato Pero es Iceland Ah Wow O sea, todo el mundo Como que fue testigo De ese buen recorrido Que hicieron ¿Qué tal es tú? Tú has ido No he ido nunca Porque es raro Porque yo estoy muy acostumbrado Por ejemplo Que si yo veo un campo Así abierto Claro Yo estoy muy acostumbrado A cómo es el piso Y cómo es la tierra Y todo eso En este caso Uno mira para allá Y es como Pura Es todo hecho Como que de piedra volcánica ¿Me entiendes? Y todo lo que le crece arriba No es grama Es como Sí, como ¿Cómo se dice eso? Buzgos 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 Bueno Y es impresionante Porque claro No es planito Tiene como punticas Y es como Muy particular Y muy Yo voy a ver por ejemplo De donde sale el agua Que es súper chévere Tú dices Tú ves las cascadas enormes Y tú piensas Que viene de un río Y que pues Cae O qué sé yo Pero no De repente Empezamos a escalar Y ves que sale de la tierra El agua Súper chévere Sí, como que brota Desde Brota Fue un viaje que hicieron en familia Es un viaje para hacer en familia O ahora les gustaría repetirlo Solamente como de parejitas No, de familia es súper chévere Con amigos Debe ser muy cool también Pregunta rápida Respuesta rápida Ok ¿Qué preferimos? Hotel 5 estrellas Airbnb Acampar ¿Quieres que te diga la verdad? Sí Hotel 5 estrellas Hotel 5 estrellas Bueno, ¿qué preferimos? Viajar con la familia Con la novia ¿Cuál es el destino favorito Para ir? Con la familia Y con la novia Con la novia Destino favorito Un lugar de playa Ok Sí, también O sea, los dos igual Sí, de playa Y que tenga opción para bucearlo Ok ¿Qué nos robamos de primeras en el hotel? Nos robamos Sí, bueno Si los jabones son chéveres Ok A mí me gustan mucho los champús Sí, los jabones y eso A eso me refiero Exacto Muy bien Si tenemos un vuelo Bogotá, Miami Y podemos escoger Cualquier persona en el mundo Que nos acompañe Desde aquí para nosotros Y tener una muy buena charla ¿A quién escogemos? Aparte de ti Aparte de mí Ay, tan lindo Quería mi atención Sí, coño Sería un artista Con el que quisiera colaborar Para poder Aquí en las tres horas Que tengo Para ir a convencer Total ¿Quién? Osuna Uy A mí me gustaría viajar Con Lucho ¡Ay, Lucho! No, es que Lucho No se pierde la correa Lucho Lucho, ¿sabes qué tiene chévere Lucho? Que Lucho Ay, se puso rojo Dos cosas Lucho es de las personas No solamente es súper talentoso Pero también Es súper chévere Lucho y Neus Que es nuestro manager Ellos dos Tienen como una relación Particular Particular Ok ¿Cómo entre la mayoría Sí, exactamente No, entretención sexual Y que Lucho Y que Neus Tiene ganas de mandarlo a la mierda ¡Neus, ven! O sea, hables ¡No, no! ¡Claro, porque qué hacemos! Ven, ven 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 Ahora se hace para la mierda Pero Y por otro lado Le invitamos a un programa Que hicimos el otro día Y nos robó el show Así que les pido que se vayan ¡Chao! 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 Organicémonos y hagamos el top 5 De las canciones que escuchamos En un viaje en carretera Bogotá, Medellín Porque ustedes son colombianísimos Claro, ok En el top número 5 está Guau De polos somos 2 Exacto Top número 4 Volvían a ser de Carlos Viver En el top número 3 Tu foto de Ozuna En el top 2 Reggaeton de amor Exactamente Ok Y en el top número 1 De las canciones que escuchan Mau y Ricky Cuando van en carretera Está Desconocidos Apenas somos 2 Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos 2 Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos ¡Espetacular! Espectacular Bueno, ¿ustedes qué se disfrutan más? La balada, el pop, el reggaeton Porque ustedes han hecho canciones para todo el mundo Para Thalia, para Ricky Martin Para Maluma Bueno, la Ricky Martin y Maluma Ajá Para Nati, Natal Bueno, para todo el mundo Entonces, ¿qué se disfrutan más? Yo te diría que en este momento Estamos disfrutando mucho como que El reggaeton y lo que hacemos Ok O sea, porque aparte Poner a bailar a la gente Sí, porque sentimos que aparte Nuestro Nuestra versión de lo que es el reggaeton Y lo urbano Es muy distinto a lo que Hace Otro artista ¿Me entiendes? Sí, es una aproximación diferente Exacto, es nuestra interpretación De lo que es el reggaeton Y lo urbano Y al mismo tiempo también Por lo menos a mí Estoy disfrutando mucho Ver qué tan palo puede ser La canción que escribes O sea, si de repente Escribiste una que le fue muy bien Entonces quieres escribir otra Que le vaya aún mejor Claro Es un reto Es un reto Que sea más comercial Y que la gente la cante más Y que se relacione más con la canción Entonces después de ella No tenía novio Después de desconocido Es como Uy, carajo ¿Qué haces? ¿Y ahora qué? Claro que sí Y tenemos varias cosas ahí alineaditas Que sabemos que van a ser muy chicas Pues me alegra que hayan venido a Pillow Sessions Que hayamos hablado de viajes De música Pero sobre todo Escuchen estas buenas historias Y conozcan más Otro lado El lado B De sus artistas favoritos Les mando un beso gigante Y los amo Gracias por acompañarme Y yo me quiero quedar en este cuarto Porque está más lindo que el mío Así que Bienvenido siempre Los queremos Mua 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 Gracias.